Amigos, bienvenidos, buenas tardes. Hoy es viernes 17 de mayo, como cada día. Rafaelina Bisono con ustedes, llevándoles las principales informaciones de República Dominicana. Gracias a los que nos ven por Telemicro, Telemicro Internacional y nuestro canal de YouTube. Iniciamos. Legisladores y dirigentes de distintos partidos políticos mantienen posiciones encontradas este viernes con relación a la carta que le enviara el senador estadounidense Bob Menéndez a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en donde le formula su preocupación ante la posible reelección del presidente Danilo Medina. Tenemos una cobertura con el tema con nuestros periodistas Osiris Mora y Wendy Hill, quienes nos tienen los detalles al respecto y reacciones. Iniciamos con Osiris Mora desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y la carta enviada por el senador demócrata estadounidense Bob Menéndez al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en donde expresa su preocupación por aprestos de modificación a la Constitución Dominicana con el fin de habilitar para un tercer mandato al presidente Danilo Medina, ha generado todo un abanico de reacciones a favor y en contra entre legisladores dominicanos, calificando alguno de estos, la acción del congresista extranjero como injerencia. Eso en el lenguaje de nuestro refranero y dominicano eso es un atrevimiento. Eso es un atrevido. Y por ahí hay comunicadores de ustedes que le dicen mucho más de ahí. Eso es un atrevimiento. Realmente es inaceptable ese injerencismo de los Estados Unidos que pretenden seguir viendo a nosotros como su patrio trasero. El que dijo eso no es de este país. Es de otro país que tiene que tener bastante de conocimiento de lo que hay aquí. Algún mandado habrá recibido. Pero otros legisladores consideran que la intención del senador estadounidense Menéndez no es de injerencia, sino un llamado de alerta de la comunidad internacional. Este es un llamado que hace el senador Meléndez a que el Departamento de Estado monitoree, vigile, cosa que ya hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos monitorea y vigila todas las democracias. Porque recuerden ustedes que Estados Unidos está cargando muy pesado hoy con lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, de lo que ha pasado en Brasil, de lo que ha pasado en Ecuador. Y ellos no quieren un problema más. Es muy vergonzoso para el país el que el PLD haya puesto a la República Dominicana a tener que estar en boca de congresos internacionales. Se recuerda que el senador estadounidense Bob Menéndez fue acusado en el año 2015 de recibir sobornos del oftalmólogo Salomon Mergen para proporcionar equipos de detención de puertos en el país. De mi parte es todo lo que tengo, pero ahora doy paso con mi compañera Wendy Hill quien tiene otras reacciones sobre el tema pero desde la Junta Central Electoral. Adelante, Wendy. Muchísimas gracias, Osiris, y muy buenas tardes. Los delegados de los partidos políticos también se pronunciaron al respecto y en el caso de quienes representan al Partido de la Liberación Dominicana y también al reformista social cristiano arremetieron en contra del senador estadounidense Bob Menéndez. En ese sentido califican su posición como una injerencia y lo mandan a prestarle atención a los asuntos de su país. Es una injerencia a la política doméstica. Ningún estado llámese Estados Unidos cual fuere tiene derecho a estar opinando en cuestiones de política nacional que tiene que definir y decidir los dominicanos. Yo pienso que es una extra limitación de lo que son sus responsabilidades que son en el Congreso. Estados Unidos tiene muchos problemas que enfrentar y que ocuparse como para que pierdan tiempo con nuestro país. Somos los dominicanos que debemos decidir eso que se metan en su problema de Estados Unidos que no son pocos son muchos no en lo de aquí los nuestros son cosas nuestras a lo mejor coincide con lo que debe ser conveniente al país pero no es él no tiene ninguna calidad para hacerlo ninguna. Mientras que para Orlando Jorge Mera del Partido Revolucionario Moderno no es una sorpresa que otros países fijen posición en temas que la acera la democracia como es el caso de una modificación a la Constitución. Ya la República Dominicana no está aislada en el mundo nosotros formamos parte de organismos internacionales la OEA Naciones Unidas entre otros y eso es una preocupación que nosotros compartimos. Para el dirigente perremeísta lo que tienen que hacer quienes están haciendo los aprestos para la reelección del presidente Danilo Medina es frenar esa posición de una vez por todas tras asegurar los ciudadanos en su gran mayoría lo rechazan. Ahora regreso contigo a los estudios Rafaelina muy buenas tardes. Muchas gracias Wendy Hill y por supuesto a nuestro compañero Siris Mora y es que también la Junta Central Electoral aseguró que ya está ejecutado en un 80% el calendario electoral y que algunos puntos están retrasados por la puesta en entrada de las leyes electoral y de partidos lo que ha provocado un reajuste de planes. En términos generales ya completamos al día de hoy un 80% de ejecución de nuestro calendario electoral tomando en cuenta que la aprobación de estas leyes ha degenerado en como decía al inicio la Junta tener que reestructurar su programa de trabajo sobre la marcha. O sea salimos con una planificación mencionaba al principio y lo comentábamos con nuestras autoridades específicamente con el presidente de que este calendario electoral nuestro fue concebido en marzo del 2017. Los datos fueron revelados durante un encuentro que sostuvo el pleno del órgano de comicios con los delegados de los partidos políticos donde además pasaron balance del proceso de las primarias. En el encuentro les fue presentada a las organizaciones como marcha el proceso y un resumen de lo que se ha hecho desde el 2017 cuando se elaboró el calendario hasta la fecha. Pero también la Junta Central Electoral amaneció militarizada en sus alrededores ante la intención del movimiento Ciudadanos Indignados de instalar un campamento de manera indefinida a partir de las 4 de la tarde en reclamo de la renuncia del presidente del órgano de comicios luego de las últimas decisiones que ha tomado. Renuncia inmediata de Castaño por muchísimo tema está el tema del arrastre está el tema de la familia cobrando botellas está el tema de que le están comprando equipo nuevamente a unas compañías del gobierno por 20 millones y los equipos viejos donde están que hicieron con esos equipos. de las manifestaciones se desvaneció esta mañana cuando fueron impedidos instalar carpas sin antes tener permisos requeridos el contingente militar se mantiene también al frente del tribunal constitucional a medida que avanzan los días asimismo agilizan los trabajos en el palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto en el distrito nacional donde este domingo seguidores del presidente Danilo Medina realizarán un acto multitudinario en respaldo a la obra de gobierno del mandatario el diputado Gustavo Sánchez quien es uno de los organizadores del evento destacó que el acto va a demostrar la simpatía que tiene el presidente Danilo Medina en diferentes lugares Santo Domingo Norte llevarán a cabo uno Santo Domingo Oeste otra Los Alcarizos otra y Santo Domingo Oeste otra ellos ellos por su lado nosotros en el distrito nacional y solamente nosotros en el distrito nacional llevaremos a cabo lo que pudiera ser el buque insignia de todas las actividades en el palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto se pudo observar hoy trabajadores preparando el área de la tarima así como el sonido que utilizarán en el evento Tras la pausa salud pública afirma mujer que murió tras cirugía estética fue por embolia la propuesta migratoria la propuesta migratoria de Donald Trump no tiene apoyo suficiente para ser aprobada en el congreso tras la pausa los detalles en las internacionales de la tarima en las actividades de la tarima